Hola, saludos desde Hocton, Yucatán. ¿Por dónde comenzar? Bueno, soy parte del club de primer año de educación social ambiental de la Escuela Secundaria Jacinto Caneg. Un día nuestro maestro nos comentó que había la posibilidad de realizar un proyecto en nuestra escuela. Realizamos la etapa ciente. En esta identificamos qué problemáticas teníamos en la escuela y comunidad. Primero dialogamos entre nosotros, pero queríamos saber qué pensaban compañeros de segundo. Para ello, hicimos una lluvia de problemas, en la cual ellos en papelitos reciclados escribían los problemas que identificaban. Luego se clasificaron y vimos cuáles eran los más frecuentes. Encontramos 20 problemas diferentes y nos juntamos a platicar los de primero para poder saber qué problema elegí. Seleccionamos la problemática del agua que era relevante, porque en días anteriores se había limpiado el cenote cercano a la escuela. Durante mucho tiempo había estado muy sucio y por ello decidimos ayudar a cuidar nuestro cenote. Pero no sabíamos que dentro del cenote vivía una especie de pez ciego que está en peligro de extinción y es endémico de la zona yucateca. Es decir, que es único. Eso nos emocionó tanto para seguir nuestro proceso de la investigación. En la etapa de Magina fue una etapa que nos llevó bastante tiempo a aterrizar. De qué forma podíamos trabajar y a quiénes podíamos sumar esta acción sobre el cuidado del agua y la conservación del pez en nuestra comunidad Hoctun. Porque éramos tres grupos de primero. Luego de muchas conversaciones entre nosotros, el maestro, subdirector y la directora, construimos un cronograma de actividades flexibles y determinamos que haríamos tres frentes. El primero A haría carteles que se pondrían en diversas zonas de la comunidad. El primero B daría talleres en las dos primarias que hay. Y el primero C haría un mural colectivo. Además, tendríamos reuniones con diversos actores para sumar más acciones. En la etapa hemos trabajado entre todas y todos. Primero tuvimos invitada a una bióloga que nos habló del pez y de los cenotes de Yucatán. Contactamos a BACAP, al presidente de Hoctun y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal. Redactamos cartas. Fuimos a la presidencia con todos. Platicamos del proyecto y quedamos en acuerdos por el bien del pez y del agua. Y ahí realizamos conversatorios con madres de familia. Eso fue interesante al conocer cómo ha cambiado nuestro pueblo. Por ejemplo, en mi casa vio un pozo y me tocaba llenar agua. Y yo tenía que llenar agua y yo tenía que llenar para poder llenar agua a esta presa. La verdad es que eso es feo. O sea, es que sí, como que te falta agua, pues el agua no hay. Continuamos con un conversatorio con las autoridades. Donde construimos las acciones, la limpieza del cenote, el donde colocar los carteles y el mural. Ya lograron atraer a muchos grupos, ¿no? Desde una organización civil, desde el gobierno del estado, desde el ayuntamiento, desde su directora, que cuando escuchó la idea dijo, va, yo les doy felices. Entonces, la verdad, o sea, yo veo cosas, quiero que lo vean como algo muy positivo y algo que va a trascender y que va a ser como el ejemplo para muchos más niños o jóvenes como ustedes, en diferentes comunidades, en diferentes escuelas, que pueden llevar este proyecto. ¡Suscríbete al canal! Cada grupo trabajó en su acción propia. Los del A diseñaron los carteles que luego nos ayudó a digitalizar. Los del B vieron cada grado de primaria y cómo dividirse. Y los del C trabajaron en diseño del mural que se pintaría en el centro del pueblo. Y entre todos íbamos a limpiar, reforestar y adecuar el área del cenote, en conmemoración del Día del Agua. Por la contingencia no pudimos terminar, pero desde casa nos cuidamos y cuidamos el agua. Y por ello, al pez, esperemos pronto seguir trabajando por nuestro cenote y el pez ciego de Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!